Tengo un colega de Namburgo que se llama Georg, ¿así se oye bien? Estaba en el bosque con dos amigos suyos y estaban rodeados de zombies. Entonces pensaban que iban a morir, casi no les quedaban balas. Y de repente, una flecha se carga un zombie, viniendo de la otra punta, otra flecha se carga otro zombie. Y era una tía con una ballesta que se estaba cargando todos los zombies. Joder, envalentonados con la ayuda de la tía, consiguen acabar con todos y le dicen tía, eres de putísima madre. Los tres amigos, Georg, Hans y Tom, le dicen a Vera, que es la tía, es muy buena, nos ha salvado, ¿qué podemos hacer por ti? Y la tía dice, pues bueno, el problema es que yo me he quedado atascada en este bosque porque mis antiguos compañeros de grupo me han dejado aquí tirada. Se han pirado a Mogilevka, que era donde íbamos todos, y me han dejado aquí como cebo para los zombies. Y lo que quiero ahora es ir a Mogilevka a matarlos. Ayudadme, venid conmigo, vamos a Mogilevka y matamos a mis antiguos colegas. Y los tíos dicen, movidón, o sea, no vamos a matar a otra gente. Te acompañamos a esta Mogilevka porque nos has ayudado y te lo debemos, tía, pero en cuanto lleguemos allá, tú te encargas de eso y nosotros nos volvemos. Durante una semana van haciendo todo el recorrido, pues imaginaos por este mundo chungo, esto pasó, y llegan a la entrada de Mogilevka, que es como un cañón prácticamente. Y la tía les dice, no me dejéis aquí, o sea, es que aquí de repente, el más mínimo ruido y tal, pasa un zombie, o sea, todos se enteran, me matan, sola no puedo, no voy a sobrevivir. Entremos a la ciudad y luego ya me dejáis. Vale, y empiezan a atravesar el cañón y cuando están atravesando el cañón, suenan tres disparos y caen muertos al suelo, Georg, Hans y Tom. Eran los antiguos compañeros de Vera que estaban confabulados con Vera para llevarlos hasta allá, matarlos y robarlos. Esto podría ser una historia de una peli, una historia típica de traición y tal, en un mundo apocalíptico, pero sucedió en un videojuego, sucedió en Days, que no sé si os suena, es un videojuego de zombies, multijugador online, en el que estaban mis colegas, mi colega Georg estaba jugando con sus compañeros, por Skype o Ventrilo, lo que coño sea, o por el propio chat de Days, y de repente apareció esta tipa, que era un cebo humano para robarles todos los objetos de inventario. O sea, se habían todos con sus colegas, estaba hablando por detrás y estaban pensando a ver de qué manera, y estuvo jugando una semana con ellos todas las tardes, haciéndose colega de ellos, simplemente para robarles sus putos objetos de inventario. ¿Por qué sucedió eso? Habíamos acabado hablando con María de la importancia de las mecánicas como símbolos, pero también tienen una importancia narrativa muy importante, ya que nos ayudan a crear historias. ¿Por qué directamente no aparecieron los colegas de Vera y mataron a los tres amigos? O sea, hubiese sido lo más fácil. Porque si en Days tú matas a otra persona, a otro jugador, aparece un aura roja a todo alrededor, y todos los demás jugadores saben que tú eres un asesino de jugadores. Con lo cual, ¿qué dijeron? Vera que no mate a nadie y que sea la que va trayéndonos gente a un sitio donde los podamos matar tan tranquilamente y les robemos todos los objetos de inventario. Porque eso es muy importante también porque en Days la muerte es persistente. Tú te haces tu jugador, lo vas subiendo a nivel 20, le consigues un montón de objetos y tal, y de repente, un día estás despistado, pasa un zombie, te mata y te mueres para siempre. Has perdido ese personaje para siempre, todos sus objetos, todo lo que habías conseguido durante meses y tal. Si saltas de un segundo piso y te rompes las piernas, a partir de entonces tu personaje se arrastra. O sea, que es muy hiperrealista en eso. Y eso hace que las historias que se monta la gente, eso no podría pasar en WoW, los que hayáis jugado a World of Warcraft. Nadie se va a estar contigo una semana para robarte objetos de inventario. Para empezar, porque no se pueden robar objetos de inventario. Pero en este juego, en el que cuando matas a alguien, puedes ir a su bolsa y quitárselo todo, te montas estas historias, digamos, tan, tan, tan brutas. O sea, el hecho de tener a una persona jugando durante una semana contigo para engañarte y robarte es como bastante brutal. Vale. Muchos sois de comunicación, me parece. Y seguro que os han contado bastantes cosas que vamos a intentar poner en entredicho. Vosotros, por ejemplo, estáis haciendo el guión de vuestro juego y serie de zombies. Y vosotros sois los guionistas. De la serie seguro. Y no tan seguro, porque os van a ayudar los usuarios. ¿Quién es el autor de lo que hemos oído ahora? De la historia de Vera y Georg y tal. Precisamente. ¿Sólo ellos hubiesen podido hacer esa historia sin el aura roja? No, no nos hubiese dado para eso. Total, lo que quiero decir es que los videojuegos no tienen realmente un guión predefinido. O no tienen por qué tenerlo. Nos lo podemos montar para inventárnoslo. Y hemos oído cien mil veces la cosa de que los videojuegos no tienen guión. Podríamos tener perfectamente esta historia, que se montaron Vera y tal y compañía. Pero aparte podríamos tener una cinemática larguísima, como vosotros tenéis. Que al fin y al cabo, si nos inventamos que lo vuestro es un videojuego, la serie sería la parte cinemática, por así decirlo. Entonces tenemos dos historias a la vez que están conviviendo. Dos narrativas que están conviviendo una en la otra. Entonces lo que sucede es que los videojuegos ya tienen siempre una narrativa propia, que es la que se crea al jugador. Porque en todo juego tú te estás creando una narrativa. Tú estás jugando a Tetris y es la historia de cómo tú juegas a Tetris. Y tú ganas a la máquina, que es tu oponente. Es tu antagonista. Ya no es el malo de Zelda, sino es la propia máquina la que te manda unos obstáculos. Y tú como protagonista vas a intentar acabar con ellos. Esa es una historia. Y la otra historia es la historia que todos conocemos como guión. Esa narrativa predefinida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos dos narrativas que coexisten a la vez. Vamos a empezar por la primera. O sea, que sería la que todos conocemos. Que en videojuegos se la llama narrativa embebida. No tiene nada que ver con el uso que se le da a la palabra embebida en otros tipos de narrativa, en otros medios. Quiere decir, esa narrativa que le hemos metido la gente que hemos hecho el juego. Si la historia esta de Vera hubiese sido en una peli, ¿cómo la organizaríamos? O sea, los que habéis estudiado cine, televisión, ¿cuál es la secuencia? Ay, perdón, mierda. Quitemos que he dicho la palabra secuencia. Vale, tenemos como unidad estructural básica en audiovisuales la secuencia o la escena, dependiendo de si utilizamos la forma de decirlo, guiri o la española. Que dentro de ella aún hay algo más. Vamos a intentar hacer... Que es una secuencia, más o menos. ¿Alguien? Una unidad narrativa. Unidad narrativa basada en qué? Un suceso. Una unidad narrativa de la historia. De tiempo, sí. Pero no de espacio. Si yo ahora estoy hablando contigo, empiezo una frase aquí y la acabo allá porque hacemos una elipsis, son dos secuencias. No, son dos escenas, pero son dos secuencias. Es una misma secuencia. Vale, empezamos con lo mismo, escena, secuencia. Vamos a ir a lo que los guiris llaman en sí. ¿Vale? Estoy hablando de la unidad de espacio-tiempo. ¿Vale? Vale. Pero eso no es una unidad narrativa, realmente. Pero eso no es una unidad narrativa. Es una unidad de organización casi casi de producción. Para que sepamos dónde tenemos que grabar las cosas y tal. Pero narrativamente nosotros podemos organizar nuestra información que suceda en distintos sitios. Entonces, distribuyamos, por ejemplo, o sea, digamos que nuestra primera secuencia en la historia de Vera es cuando están en el bosque. ¿Vale? Tenemos un... Por ejemplo... ¿Día o noche? ¿Día? ¿Noche? ¿Día, noche? ¿Día, noche? ¿Día, noche? ¿Día? ¿Madrugada? ¿Madrugada? ¿Vale? Iríamos teniendo unos acontecimientos, ahora sí. Unos sucesos, peripecias, acontecimientos que se van sucediendo unos a otros. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿El bosque es el escenario? ¿Vale? Lo englobamos todo aquí. ¿Tres colegas? ¿Tres colegas? Vale, tenemos tres colegas. ¿Pasaba algo antes? Sí, están atacando. Estaban siendo zombies. ¿Vale? ¿Tres colegas? ¿Atacados por zombies? ¿Atacados por zombies? ¿Atacados por zombies? Sí, encima es que es Lara Croft o algo así. Se supone que su arma preferida es la ballesta, porque lo decidieron en el último juego. Le salva, decíamos, ¿no? Siguiente paso. ¿Vale? ¿Vale? ¿Siguiente cosa? ¿Les propone un plan? ¿Les propone algo? ¿Vale? ¿Y finalmente? Aceptan. O sea, esto es, en una película sucedería exactamente así. Siempre sucedería así, porque lo habríamos calculado nosotros para que sucediese de esta manera. Pero, ¿qué pasa en Days? ¿Esto ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Podría no haber pasado. En cualquiera de estos puntos, sí, estos tres colegas no podrían no ser tres colegas. Porque podría ser que ese día Hans estaba, le dolía algo y no fue a jugar, con lo cual tendríamos a dos. Podría ser que en ese momento no atacasen los zombies. O sea, los zombies atacan porque tienen unos algoritmos de spawn que aparecen de repente en un sitio o aparecen en otro. Podrían aparecer, entonces nunca hubiésemos tenido esta historia. Podríamos haber tenido, pues, que Vera intentase ayudarles, pero no llegase a salvarles. No llegas a salvarles, no tenemos historia. O tenemos otra historia, o salva solo a uno. Les podría haber contado esa historia y podría no haber funcionado. Los tíos podrían haberle dicho no. O sea, pasamos de ayudarte. O podrían haberla matado directamente para quedarse con sus objetos de inventario porque son más cabrones que nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos cogido, o sea, para intentar diferenciarnos de cómo funciona el cine. ¿Cómo funciona el videojuego? Lo primero que hace es, por así decirlo, multiplicar las posibilidades. Multiplicamos, si aquí teníamos tres colegas, aquí tenemos la posibilidad de que haya un montón de personajes diferentes. ¿Atacados por los zombies? Bueno, vale, pueden ser atacados por los zombies o no pueden ser atacados por los zombies. Puede haber cuatro, puede haber mil. Puede ser atacado por otro grupo de personas. Aquí nos pasa lo mismo, es otro personaje, podría ser diferente. Podría haberle salvado, no podría haberle salvado. Podría haber sido exterior bosque, podría haber sido interior cabaña. Podría haber sido de madrugada, de día, de noche, de tarde. Cuando nos hemos puesto, nosotros como jugadores, a decidir si queríamos que fuese de día o de tarde, de repente nos hemos estado un buen rato decidiendo qué coño podía ser. Podían haber aceptado o no. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar todas las posibilidades. Damos un montón de posibilidades. Lo segundo que hacemos, digo segundo pero en realidad no va por pasos, es cortar las conexiones de causa y efecto. Nosotros antes teníamos que como los tres colegas eran atacados con zombies y la chica les salvaba con la ballesta y les proponía una historia, ellos aceptaban por todo esto. Todos son causas y efectos uno detrás de otro. Todos sabemos que la narrativa se basa en la causalidad. En realidad, el videojuego, una de las cosas que hace es rompe esa causalidad aparente y deja que sean los propios jugadores quienes creen esas nuevas relaciones. Les dice cómo quieren crear esas relaciones. ¿Y cómo las crean? Pues precisamente se crean con las mecánicas de juego. Nos aportan. ¿Cómo podemos relacionarnos? ¿Estos jugadores de aquí pueden relacionarse con esta chica? Pues a partir de un chat in-game, se relacionan también. Si no lleva el aura roja, saben que va a ser alguien guay, con lo cual se pueden relacionar con él de una manera. ¿Con los zombies cómo nos relacionamos? Pues podemos cargárnoslos. ¿Con el escenario cómo nos relacionamos? Con nuestras teclas de movimiento. Todo eso son lo que va a servir a los jugadores para ir creando las relaciones entre los distintos, llamémosle narremas, entre los distintos símbolos, por así decirlo, entre los distintos elementos del juego, para ir creando los verdaderos significados. Entonces, igual que... O sea, lo que estaba diciendo María, igual que los personajes, los elementos del juego, son símbolos con los que podemos crear significados, con las mecánicas, estamos decidiendo qué tipo de relaciones va a haber entre esos elementos para crear unos nuevos significados. Con lo cual no podemos olvidarnos que dependiendo... A Disney y Aman dicen que es un simulador de la hijaputez humana. ¿Por qué? Porque es tan hijo de puta el juego, son tan hijas de puta las mecánicas, que las relaciones que tú establezcas con el resto de jugadores y con el entorno van a ser muy cabronas. Ya te está determinando hacia allá. Obviamente eso no pasa en WoW. WoW no es un simulador de hijaputez. O sea, puede ser un cabronazo, pero no, pero también llama a otro tipo de relaciones. Todo eso lo hacemos con las mecánicas. Vale, esto era más o menos lo que teníamos. Por resumir, esto era el cine. Y en cambio lo que hemos hecho en Days ha sido multiplicar las posibilidades, quitar los enlaces y crear unas mecánicas para que podamos crear los jugadores, perdón. Ah, y el micro. Para que podamos crear esos nuevos significados. Vale. Esa es, por concluir esta parte, lo que se llama narrativa en bebida. Lo que conocemos como guión es innecesario porque podríamos haber quitado toda esa primera parte. No necesitaríamos tener una historia. Tetris no tiene una historia. Se crea con los jugadores y el diseño narrativo, que son básicamente las mecánicas y cómo están puestos los narremas. Está pre-creada, viene de hecho de antes, es previsible y necesita al menos un personaje. En Tetris necesitamos personajes, pero para contar cualquier otro tipo de historia, sí necesitamos. Funciona por identificación, porque nosotros estamos allá y nosotros somos. O sea, no nos cuentan la historia de Georg, somos Georg o Vera. Va por nuestros objetivos de jugador, avanza gracias al ritmo narrativo y es incomparable a las narrativas de otros medios. Es lo típico que conocemos como narrativa de toda la vida. La otra narrativa, la que se crean los jugadores, se la suele llamar narrativa energente. Y viene de serie con el videojuego. Tú cuando te pones a jugar vas creando tus historias. Esto explica mucho el fenómeno youtuber. ¿Por qué no hay youtubers de cine que molen contándonos cómo ven una película? Porque siempre es la misma película. En cambio, en un videojuego, cuanto más potencia la narrativa emergente, más posibilidades hay de que alguien se monte unas historias guapísimas, o de mierda, pero que le gusten a determinado público, y te monte su canal de YouTube y le guste a muchísima gente. Porque cada vez que entre, va a salir una historia diferente. Pues bueno, esto es muy tonto. Vamos a saltárnoslo. Olvidémonos un poco entonces del guión. Todo el rato estamos pensando en el guión, en el guión, en el guión. Vosotros no os podéis olvidar del guión para según qué cosas, pero para otras sí. A lo mejor cuando estéis en la parte más del videojuego podéis empezar a olvidaros de la palabra guión, de la cosa pautada y tal, sino que se puede empezar a pensar en otro tipo de relaciones en las que nos olvidamos del acontecimiento, que es básicamente como hemos estructurado lo que tú decías, como vamos estructurando la serie. Y a lo mejor nos olvidamos del acontecimiento en el videojuego. Y luego también sucede que el guión, como tal, en narrativa tradicional, en audiovisual tradicional, se usa como el documento al que todo el mundo va para saber lo que tiene que hacer. O sea, el ayudante de dirección va a sacar de ahí toda la planificación, o con el director, el de vestuario va a hacer los trajes, va a saber cuántos numeritos hay, de las localizaciones va a saber. En videojuegos eso no sucede. El guión muchas veces no es tan importante como tener un buen documento de diseño que nos diga cuáles son las mecánicas de juego, cuánto va a durar nuestro juego, en qué plataformas va a estar. Entonces, bueno, recordemos que los guionistas son mucho menos importantes en videojuegos que en otros medios. Casi podemos hablar más de diseño narrativo, que es el espacio que se da entre el guión y las mecánicas. Es lo que juntamos para poder hacer un juego que nos cuente cosas y donde se cuenten cosas los propios jugadores a sí mismos. Eso significa que podemos usar absolutamente todo lo que ha hecho la narrativa tradicional hasta ahora. Supongo que os habrán machacado a los que habéis hecho comunicación audiovisual con la teoría de los tres actos, con... Sí, me imagino. Pues de repente, en videojuegos nos podemos saltar eso, porque ya no hace falta. De repente podemos hacer una historia sin personaje, porque tampoco hace falta, porque tenemos al jugador que es su propio personaje. Entonces nosotros le podemos dar una historia y que él se monte su personaje. O le podemos dar los personajes y que él se monte su historia. Podemos innovar desde allá desde muchísimos... desde muchísimas... de muchísimas formas. Ahora vamos a... ir a ver un caso de narrativa importante de videojuegos. Narrativa de Pong. ¿Cuál es? ¿De qué va la narrativa en general? Olvidándonos de emergente embebido. Eso no es una narrativa, eso es un... ¿Pero de qué va en general? Tú ya me has hecho pelotita. ¿Pero de qué va en general? ¿Pero de qué va en general? ¿Goles? La primera vez desde que empiezo a hablar esto que nadie dice las palabras ping-pong ni tenis. ¿Por qué? ¿En el tenis, en el ping-pong? ¿Por qué en tenis y buen ping-pong? Yo creo que es simplemente porque se llama pong. Porque los elementos son raqueta y pelota. Ahí yo veo un palo y un cuadrado. Dos palos y un cuadrado. Alguien ha llamado a esto pong y nos ha engañado haciéndonos creer que esto tiene cosas que no tiene. El juego en sí no lo tiene. Es una narrativa que le hemos puesto por fuera. Y de hecho se la hemos puesto simplemente con el título y... ¿Cuándo encuentre esto? Con la carcasa, con la carátula... O sea, ahí es donde nos hemos inventado todos esos significados. Ahí es donde le hemos metido la narrativa. ¿Por qué? Porque no disponíamos... No podíamos hacer unos gráficos en los que se pareciese todo eso. Ahora bien, no sé si conocéis la historia. Roland Nuchel, que era el diseñador original de pong, aunque vivía en Silicon Valley, era inglés. Y como era inglés, cuando se le ocurrió hacer ese juego, él no planteó un juego de ping-pong. Él planteó un juego de tirar faltas. ¿Por qué? Porque es británico y todos los británicos juegan a fútbol. Cuando llegó a Silicon Valley, le dijeron, mira, es que el fútbol no vende. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo de ping-pong. ¿Qué ha pasado aquí? Alguien ha estado mintiéndonos. Alguien ha estado haciéndonos creer que el juego era lo que no era. Y esa persona he sido yo. Porque todo lo que se ha contado es mentira. O sea, realmente, todo lo de fútbol me lo acabo de inventar. No es cierto. Pero ¿qué estamos diciendo con eso? Que es completamente manipulable. Tenemos unas mecánicas básicas y le metemos la narrativa por encima y hacemos que cambie completamente el juego, que sea otra cosa. Por ejemplo, este es nuestro pongo original. Ahora vamos a convertirlo en un simulador de Electronic Arts. ¿Verdad que las historias que nos contaremos mientras estemos jugando, si lo hacemos, por ejemplo, en multijugador, va a ser diferente, si yo soy Nadal y tú eres Jokovic, o al revés, que cuando no había nadie? ¿Por qué? Porque esta gente son símbolos que representan, vienen ya con su propia historia. Y encima se relacionan entre ellos de una manera que nos ayudan a crear historias. No es lo mismo jugar a este juego cuando Jokovic está número uno que cuando está Nadal. No es lo mismo jugar con Nadal si somos fans de él que si no lo somos. Nos está cambiando muchísimas cosas. Vamos a cambiar el tono por segunda vez al juego. Ahora ya no es un simulador de Electronic Arts. Ahora es un juego rollo South Park, casi casi. Un minijuego que podríamos meter en un juego muy, muy, muy gamberro y estamos diciendo unas cosas muy diferentes. Ahora es un juego de humor. Ya no es un simulador, ya no es un juego deportivo. La gente se lo toma de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque se pueden crear unas historias completamente diferentes mientras juegan. Eso lo hemos hablado varias veces en el juego de los comunistas que a lo mejor lo más importante no es crear unas mecánicas de juego muy guapas sino crear el espacio para que los jugadores se puedan decir gilipolleces entre ellos a partir del universo narrativo que tú les vas a proponer. Pero podríamos ir más allá y entonces decimos un lado es España, otro lado es Marruecos y la pelota es una patera. ¿Hemos metido guión? No. No hay ningún guión. Simplemente hemos metido unos símbolos allá y hemos dejado que los jugadores los relacionen. Les hemos dicho a partir de unas mecánicas que creen los vínculos entre ellos y es en nuestra cabeza donde sucede la historia no sucede fuera. Y ahora os propongo un pequeño ejercicio. Hagamos esto mismo por grupos con algún otro juego que se nos ocurra que no tenga a priori ninguna narrativa embebida. El Snake, Thriss que este año se ha puesto muy de moda, un Arkanoid, un Tetris, un... Algo así. Y a ver qué se nos ocurre de... Cogemos ese juego, le metemos símbolos, le metemos pequeños pedazos de narrativa, le metemos narremas y a ver qué pasa, a ver en qué se convierte. Pues ala. Gracias.